Hoy vengo aquí muy motivado, muy motivado porque estoy convencido que la educación que transforma vidas, que la educación que es el camino para el desarrollo de los pueblos, que la educación que es el futuro de prosperidad para las naciones, es una prioridad. ¿En dónde arrancaríamos la jornada nacional? Le dije en Tlaxcala. ¿En Tlaxcala por qué? ¿Por qué circunstancia? Porque hemos amalgamado muchas cuestiones en este estado que nos han permitido obtener buenos resultados y retos. Buenos resultados en alfabetización. En alfabetización estamos en 3.1%. En Tlaxcala están dentro de los 10 mejores estados del país. Están también en los mejores niveles a nivel nacional. Quiero decirlo aquí claramente con el trabajo que han hecho los coordinadores de zona, los técnicos docentes, los asesores y las figuras solidarias. Porque Tlaxcala pasó del octavo al cuarto mejor lugar en primaria. La jornada nacional de incorporación. Me dirijo a todo el país, a nuestros compañeros directores en los estados y delegados, a aquellos que están en las 4.577 sedes que hoy se abren de inscripción, las 123 sedes que tendremos aquí en Tlaxcala. Hoy vamos por inscribir en nuestro sistema educativo a cerca de 100.000 mexicanos. Muchas felicidades y levanten sus certificados. Quienes se van a graduar hoy. Quiero decirles que en el ITEA trabajamos en beneficio de la población vulnerable del estado. Nuestra de ello es que en este día también entregamos 300 constancias de alfabetización a los adultos. Asimismo, haremos entrega de 900 certificados de primaria y secundaria para quienes lograron aprobar un examen a través del programa especial de certificación que el INEA impulsó el año pasado. Simbólicamente, en este momento, desde Tlaxcala, se está iniciando la jornada nacional de incorporación. Estamos en una posición que debemos conservar y mejorar en términos nacionales. En cuarto lugar, en materia de primaria, tener como Tlaxcala el honor de arrancar simbólicamente la Jornada Nacional de Incorporación 2017 INEA. Declaramos inaugurada la Jornada Nacional de Incorporación y Acreditación INEA y Acreditación INEA